Hay otro, que creo que es exactamente igual, por lo menos que se debe a los mismos arquitectos, si no es así que me corrijan, no lo sé, pero vamos, lo cierto y verdad es que también llega la influencia del modernismo inglés a Ronda a través de estos hirvaltareños. Bueno, pues entonces tenemos aquí una síntesis y yo creo que un patrimonio bastante interesante para observar y para contemplar y para disfrutarlo, claro. ¿Y ese patrimonio tiene un grado de protección? O sea, ¿está protegido? ¿Se tiene en cuenta como algo que forma parte del patrimonio? ¿Es un recurso turístico? ¿Cómo se encuentra en estos momentos la protección de este tipo de obras? Bueno, pues estamos en ello. Ya de momento hemos conseguido, hemos presentado varios expedientes y porque se está redactando una especie de catálogo de arquitectura contemporánea andaluza en las edificaciones más destacables, más destacables por supuesto, yo he presentado varios expedientes y ya por lo menos han admitido tres, es decir, que además se puede consultar, se llama RAC, R-A-A-C, Junta Andalucía y ahí puedes consultar esas edificaciones y por lo menos yo sé que el casino lo han admitido, el de calle Tenorio también, además está bastante bien documentado, tanto con fotografía como con texto, y un tercero que es el de la calle Sevilla, el de la reja, de la abeja, el de Sanguinetti, así que los tres de momento están admitidos, yo creo que se seguirán admitiendo, eso no tiene ningún tipo de protección de momento, pero bueno, por lo menos ya están como obras destacadas dentro de la arquitectura contemporánea española, que yo sé que en ese registro ahora mismo nada más que hay cinco, tres son de arquitectura modernista, que ya es importante, ¿no? Bueno, pues poquito a poco haremos todo lo posible y bueno, y a mí me parecería interesante también, de hecho ya se ha hecho en alguna ocasión, pero vamos, de forma aislada, hacer un recorrido modernista por la ciudad, pues claro que sí, como reclamo turístico, todo lo que se ha ampliado la oferta turística es formidable y se podía hacer perfectamente, porque de hecho yo lo he hecho en alguna ocasión con grupos reducidos, pero bueno, pues eso tienen que hacerlo, pues en este caso la institución competente, que en temas de turismo de Ronda, y bueno, y creo que me parece, creo que se estaba viendo algo, pero bueno, hasta el momento no hay nada de trabajo. Queremos que en un futuro, pues bueno, sea un recurso turístico más de la ciudad, y sobre todo, bueno, que la protección sobre estos edificios históricos, pues tenga una incidencia importante y que no se derriben más, y que no perdamos más edificios, porque es un legado que está ahí y que debemos de conservar. Sí, sí, eso es importante, eso es importante, que se protejan, yo creo que ya hay más conciencia y yo no creo que se vaya a derruir ninguno más, por lo menos confío en ello. Bien, Emilia, pues hemos estado hablando de arquitectura, de edificios, y casi siempre pues nos hemos fijado en las fachadas y en el edificio en general, pero existen también, digamos, unos artes menores relacionados también con el modernismo, son elementos más pequeñitos, pero que también tienen su importancia dentro del conjunto general, ¿no? ¿Por qué no nos hablas un poco de esos elementos también? Bueno, pues sí, efectivamente, las consideradas hasta hace poco como artes menores, es un capítulo importantísimo dentro del modernismo en Ronda, de hecho, que no le he citado anteriormente, el comienzo de esta tesis es un libro que se llamaba Los Portales Modernistas, se llama Los Portales Modernistas, de Manuel García, donde había un capítulo dedicado exclusivamente a los portales modernistas en Ronda, y es que hay una serie de obras realizadas en madera, porque además la madera y el héroe son un material mucho más maleable a la hora de ponerse al servicio de este estilo modernista, que tanto le gustó recrear esa forma orgánica que se inspiraba en el mundo animal y en el vegetal, y hay unos ejemplos formidables en la ciudad de Ronda, sobre todo en la calle Almiñán, y en la calle Virgen de los Dolores hay otro, en la calle Almiñán hay dos ejemplos y en la calle Virgen de los Dolores otro. Ahí están las fotografías en el libro, son unos ejemplos modernistas, bueno, pues formidables, y podemos decir también que están a la altura de cualquier portal modernista del modernismo catalán. Y también hay otros elementos, porque normalmente el que encarga un edificio en estilo modernista, pues le gusta que todo lo que gira alrededor, en todo el edificio, como pueda ser, las vajillas, las rejerías, todo tiene que tener ese mismo diseño modernista. Y había una escuela de artesanía, llamada la Escuela de la Caridad, que fundó la Duquesa de Parcén, y una escuela con bastante fama, y todos esos productos, bueno, pues salen de esta Escuela de la Caridad, y ahí quedan también como parte de ese capítulo importante de la arquitectura, de la arquitectura, en este caso de la estética modernista. Bien, advertirán los televidentes de Canal Charri Televisión, que hemos cambiado de escenario, estamos en los mismos jardines de Blas Infante, pero en este caso en el templete de la música. Un lugar maravilloso, único diría yo en nuestra ciudad, pues por las vistas tan maravillosas, que desde aquí se pueden contemplar de la Serranía de Ronda, de la Olla del Tajo, del parador de turismo, de las casas colgantes, es un sitio magnífico. Pero también en este lugar, estamos en la trasera de donde se ubicó, pues ese edificio querido, un rondeño, el Teatro Vicente Espinel, añorados por muchos, y que bueno, pues allá por el año 75 fue derruido para construir estos jardines y toda la zona aledaña que hay a la Plaza de Toros. Y queríamos preguntarte, Emilia, bueno, pues precisamente por este edificio, por el Teatro Espinel, que nos hablaras un poquito de su historia, de su evolución y de su decaimiento final y su destrucción. Exactamente. Bueno, pues efectivamente, Teatro Espinel, ya comenté anteriormente, que era una de las obras, la obra más representativa de Sanguinetti en la ciudad de Ronda. Realizó tres teatros más en la ciudad de Ceuta. Y concretamente el de Ronda, bueno, pues era una obra muy querida por los rondeños. Ya expliqué anteriormente que era una obra que arportó mucho, en lo que a la modernidad se refiere a la arquitectura de Ronda, por esa arquitectura o ese esqueleto autoportante. que tenía en su interior. Y bueno, pues quizás no fuera muy adecuado el lugar donde es el solar, donde se ubicó el Teatro Espinel y finalmente se derruiría. Ocurrió con otro exactamente igual en Ceuta, que también tuvo que, en ese caso se derruyeron las casas que había enfrente, porque normalmente ocurre que cuando caen iniciativas privadas, pues a lo mejor para obras de tanta envergadura no se escogen los lugares. Los lugares idóneos y de hecho el Teatro Espinel, bueno, pues se colocó justo en la plaza, al lado de la Plaza de Toros, que normalmente la salida de un cosado taurino, bueno, pues se concibe con una plaza amplia que pueda albergar a un número de gente importante, tanto a la salida como a la entrada de los festejos taurinos. Y de hecho en el año 1923, bueno, pues se tuvo que trasladar esta portada de la Plaza de Toros, porque ya había quedado, bueno, primero que no se veía la perspectiva, el perímetro, efectivamente no se veía ni el perímetro de la plaza, y después estaba en un lugar, bueno, pues que impedía una de las vistas más impresionantes que ofrece la ciudad, como tú habías dicho anteriormente. Y realmente quedaba, bueno, un pasillito bastante estrecho para llegar a estos jardines desde los que hoy, desde donde hoy nos encontramos. Y, bueno, pues finalmente en el año 1971 se le encarga al arquitecto Ponsorollas, bueno, porque redacte un plan urbanístico de protección de todo lo que es el conjunto histórico-artístico de la cornisa del Tajo, desde lo que es de la plaza del ayuntamiento hasta la Alameda, y contemplaba, bueno, pues el ayuntamiento, el mercado, el Teatro Espinel, Villa Aurelia, los almacenes de Sevillana de Electricidad, la Alameda, la Plaza de Toros, bueno, bueno, pues se decidió que el Teatro Espinel era un edificio, pues, un poco discordante con todo el conjunto y se decidió, pues, a derruirse. Y lo que queda del Teatro Espinel, pues eran 14 columnillas, que son donde nos encontramos hoy con las que se construyó este templete, esta columna, era lo único que se contemplaba en el interior del teatro, de todo ese esqueleto, ese esqueleto metálico del que hablaba anteriormente, solo era visible estas columnillas con esas celosías que sujetaban un mural pictórico que el teatro, bueno, pues, exhibía en el techo. Y, bueno, pues, quizás esto se preste, pues, a una interpretación, o, por lo menos, sugiere, ¿no?, pues, que la desaparición del Teatro Espinel a cambio de una de las vistas más espectaculares, ¿no?, que ofrece la ciudad de Ronda. Santiago Sanguinetti, arquitecto en las ciudades de Ronda y Ceuta. Sobre este personaje rondeño hemos hablado largo y tendido sobre su obra y sobre todo lo que está relacionado con el modernismo en la ciudad de Ronda. Emilia, darte las gracias por estar aquí con nosotros y, bueno, pues, decirte que tienes las cámaras de Canal Charri para dar una última opinión o expresar lo que te venga en gana. Bueno, yo simplemente quiero dar las gracias, bueno, a vosotros, a Canal Charri, a la Editorial La Serranía, por haberme invitado a este programa que me parece fundamental para divulgar no solo nuestro patrimonio, sino para divulgar, bueno, por toda esa obra escrita que está a disposición, bueno, de todas ellas personas que quieran consultarlo. Y nada más, simplemente, enhorabuena, por supuesto, por el programa, porque yo lo sigo y me consta que mucha gente también, y que, bueno, pues, es una aportación más a la cultura y al patrimonio de la ciudad de Ronda, que me parece que siempre necesita una puesta en valor, a pesar de que ya la tenga. Bueno, muchas gracias. Pues bien, amigos, esto es lo que ha dado por hoy el programa La Serranía entre Libros. Con el de hoy también queremos decirle que hemos cumplido 20 programas, 20 semanas dentro de sus casas, llevándoles la cultura a través de los libros de Editorial La Serranía. Sepan que vamos a hacer un pequeño parón durante el verano, pero que en el invierno volveremos. Así que nada, desearles que lo pasen muy bien, que disfruten y nos vemos en invierno en La Serranía entre Libros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!